A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En una noche de teatro en París, se presentaba una obra en la que el personaje creía sufrir de todos los males. En un momento, el actor empezó a sentirse mal y algunos espectadores pensaron que aquello era parte de la actuación. El actor se desplomó. Fue atendido en forma inmediata, pero murió enseguida. La obra se llamaba El enfermo imaginario, pero la muerte había sido real. Y casualmente, el actor era también el autor de la obra. Su nombre era Juan Bautista Pockelón, conocido universalmente como Molière. Molière vestía en el momento de su última actuación un vistoso traje amarillo. Desde entonces, los actores no llevan vestuario de ese color porque lo consideran de mala suerte. Pero más allá de su muerte teñida por la anécdota, a Molière hay que recordarlo como el más grande escritor del teatro francés de su tiempo. Y hay que recordarlo como el gran crítico que puso en su lugar a los hipócritas y santurrones, a los practicantes de la doble moral, en obras clásicas como El avaro o Tartufo, y que le merecieron la persecución clerical de su tiempo. Molière, él fue el gran autor y gran actor que murió en la presentación de su propia obra. Pero hoy lo recordamos porque había nacido un 15 de enero de 1622. Y sus obras llenas de agudo humor y de crítico talento son inmortales. ¡Despiértese bien informado! TITULARES Ecuador en la lista de ataques por hackers. Estados Unidos donó sistema de cámaras y motores de lancha para policías antidrogas. Lista de espera para camas UCI en Quito ha aumentado y es de más 35 personas. Entrevista Pedro José Freyle, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Amigo. Vida y tecnología con el tema cambiarse de WhatsApp a Telegram. En salud, ¿te quejas o actúas? En el segmento de opinión, el municipio ha subido los impuestos. Presencia de grupos insurgentes en territorio ecuatoriano con asesoramiento colombiano. Debate presidencial y reforma ley monetaria. Y en política internacional, censuras. Noticias del día con Carla Sánchez. Ecuador en la lista de ataques por hackers. Según la empresa de seguridad Kapersky, el Ecuador se ha mantenido en la posición 49 dentro de las estadísticas de países con mayores incidencias de software malicioso o malware. A nivel andino, de acuerdo con el especialista en ciberseguridad Galó de la Torre, Ecuador ocupa el primer lugar en los ataques tipo Run-One-Sort, seguido de Bolivia y Venezuela. Este código malicioso permite el secuestro de datos que solo son liberados cuando se paga un rescate. Los incidentes de seguridad en las empresas se dispararon entre 2018 y 2019, pero los ataques dejaron de ser masivos y se volvieron más específicos. Fue precisamente el ransomware el preferido. En Latinoamérica, en el 2018, Ecuador y Venezuela sufrieron la mayor cantidad de ataques a sus empresas con un 22%. Le siguieron Chile, Costa Rica y Panamá con un 21%. La modalidad del teletrabajo por la pandemia trajo consigo mayor número de ataques. En Ecuador, el informe de Zed Security Report del 2020 de Latinoamérica indica que el 70% de las empresas que trabajan con esta marca de antivirus con el país se reportaron incidentes de seguridad. Este valor, de hecho, fue el más alto en la región, solo igualado por Paraguay, que también registró ese porcentaje. Estados Unidos donó sistema de cámaras y motores para lanchas para policías antidrogas. El cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, Brian Conklin, hizo la entrega oficial de los motores para lanchas al Comando de Guardacostas. Los equipos valorados en 33 mil dólares buscan fortalecer las capacidades y vigilancia del control marítimo para evitar delitos acuáticos. La autoridad estadounidense también entregó un sistema de cámaras de seguridad para los agentes antinarcóticos del puerto principal. Según un comunicado del consulado, estos equipos permitirán monitorear en tiempo real las instalaciones de la policía a través de diferentes dispositivos. La lucha contra el narcotráfico es transnacional, por eso los países debemos trabajar juntos para combatirlo. No es problema de uno, sino de todos, dijo Conklin. Lista de espera para camas UCI en Quito ha aumentado y es de más de 35 personas. Según la Secretaría de Salud de Quito, la lista de espera para camas UCI ha aumentado y es de más de 35 personas en los últimos días. Es una de las tres conclusiones del informe presentado por la entidad ante los miembros de la Mesa Técnica del COE Nacional, el informe epidemiológico del COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito. Además, se indicó que en las últimas semanas la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos UCI supera el 95% y la mortalidad en un exceso que fue del 25%. Hoy vamos a conocer al candidato presidencial por el movimiento Amigo Pedro José Freyle, de 48 años. Es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado en la Universidad SEC. Habla español, inglés y alemán. En la actualidad es socio del estudio AFC y L. Abogados. También fue accionista de dos firmas disueltas en 2010 y administró otras seis entre 1996 y 2007. A continuación Freyle explica qué le motivó a participar como candidato a la presidencia de la República. Los políticos a la gente común y corriente nos generan absoluta desconfianza y mientras más cerca los vemos, nos generan más desconfianza. Yo en mi vida diaria soy un abogado, me dedico a mi práctica profesional. De hecho, mi estudio jurídico es el mismo que tengo desde que tengo 24 años, del cual usted alguna vez inclusive pasó por ahí, en la Checoslovaquia, el 6 de diciembre. Es una firma ya vieja, pequeña, dedicada a la práctica profesional en el sector de energía. Trabajo mucho en petróleo, electricidad, infraestructura. La práctica se ha extendido poco a poco también a los países vecinos, pero es a lo que me dedico. Soy un abogado que hace contratación, que trabaja en proyectos de infraestructura, en financiamiento de esos proyectos también ya veintitantos años. Y eso me ha dado oportunidad de ver cómo el Estado hace bien o hace mal las cosas. Y en cierto momento, en los últimos cinco años, nos ha hecho sentir responsables de construir un plan. Hace más de tres años empezamos a elaborar un plan de gobierno, nos pegamos las primeras tres o cuatro vueltas al país de cantón en cantón con los planes de ordenamiento territorial. Y ese ánimo, digamos lo decía, académico primero, se fue transformando en una responsabilidad de darles un plan viable a los políticos para poder salir del sistema implantado, primero en Montecristi, pero de hecho no es más que perfeccionado de los últimos 40 años, como para poder pensar en poner de pie la economía rápido. La situación económica que vivimos, nosotros la visualizábamos parecido, con números rojos en el crecimiento del Producto Interno Bruto, sin pandemia. Pensamos que íbamos a llegar a esto, o algo parecido a esto, probablemente sin coronavirus. Así que lo que tratamos, el año pasado puntualmente fue de que tomen en cuenta el plan, pero el problema es que los políticos están en su negocio, en su mundo pequeño, y no quieren oír a las personas que vienen de fuera. Sienten que, de hecho, si uno tiene una posibilidad profesional de lucir más, no debe ser oído, es mejor que nos mantengamos como aportantes, como seguidores, en la periferia. Pero la sociedad tiene que responsabilizarse de hacer mejor las cosas, o los malos políticos nos van a seguir haciendo mala política siempre. El postulante a la presidencia tiene experiencia como abogado del sector petrolero, y señala que les faltan recursos económicos para hacer conocer sus propuestas. Sin embargo, su objetivo es demostrar a los políticos que se puede hacer las cosas bien. Escuchemos. Tal vez lo que necesitamos es más tiempo. O sea, a nosotros la presión del 7 de febrero, como le explico, no es una presión grande. No somos, bien dicho, no somos unos políticos tradicionales. Para nosotros mostrarnos en los debates, para nosotros mostrarnos en los medios. De hecho, lo que estoy diciendo en este instante, lo hago con cada uno de los partidos políticos, todas las horas del día, más que incluso con electores, tratando de explicarles en qué consiste la contratación petrolera, en qué consiste la configuración de un impuesto, por qué ciertas tasas pueden o no pueden bajarse en determinadas circunstancias. Estamos tratando de ser responsablemente política. Para nosotros, nuestra hoja es debida con decir excandidato o candidatos. No se mejoran ni se empeoran, no nos pasa nada. Lo que estamos haciendo es asumiendo responsablemente, de una manera transparente, una cosa cuesta arriba, pero que, les soy sincero, nos den la de felicidad poder hacerlo y demostrar que se puede hacer. Sí nos faltan recursos para estar expuestos, pero estamos haciéndolo así. Esta es la justa estoy que hemos asumido. No es fácil, créame. Es súper difícil, es súper pesada, pero queremos hacerla con todo el corazón como lo estamos haciendo y de la mejor manera. Los políticos tienen que ver que sí se puede hacer diferente. Freyles sostiene que seguirá insistiendo en que el proceso electoral debe suspenderse hasta inmunizar por lo menos a los miembros de las juntas receptoras del voto, pues considera el proceso electoral no está siendo llevado de manera responsable. Porque igual que la mayoría de votantes, estoy desencantado de los otros 15. Quiero proteger la adornalización y no quiero jugarme al riesgo de que vengan a hacer experimentos. Necesitamos expertos. Nosotros tenemos un equipo consolidado para hacer esto. Y de hecho, el 7 de febrero es una fecha que yo todavía veo en duda. Y de hecho, estamos planificando, te voy a contar una primicia, una acción judicial para suspender el proceso de elecciones a la brevedad posible. No vemos con ninguna confiabilidad, e insistimos en esto desde hace dos meses, se lo pedimos a cada una de las cabezas de las funciones del Estado, en su momento, organizadamente, consultar a la Constitución Constitucional sobre el asunto. Y el tema se ha ido por otro lado, por el lado de que los que creen que van a llegar ya tienen que llegar, o los que van a tener indulto o impunidad ya se tienen que ir o volver al país. Y este tipo de vanidades que no son ciertas. Como nosotros no tenemos la presión de llegar, sí creemos que el proceso tiene que repensarse hasta que tengamos la certeza de inmunizar al menos a todas las personas que van a estar en el sistema, dentro de las juntas receptoras y en el sistema de protección a los demás. Con la nueva cepa, sobre todo, nos vemos en la responsabilidad de reconsiderar que esto no está siendo llevado a cabo de una manera responsable. Amigos, regresamos mañana con más información. Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Vida y Tecnología en su noticiero de telesucesos. Esta vez queremos comentarle una noticia que ha generado bastante interés en los usuarios y es el cambio de la política de privacidad de WhatsApp. WhatsApp es una herramienta de comunicación entre usuarios que se ha popularizado muchísimo y que en este momento lo que anuncia es que debemos aceptar los términos de que mucha de la información de nosotros como usuarios se va a compartir en otras redes sociales del mismo grupo. Es decir, Facebook e Instagram. A muchos usuarios de eso les ha parecido muy intrusivo y han decidido cambiarse de plataformas. A estas, una de las plataformas que más usuarios está teniendo por la migración de WhatsApp es a Telegram. Telegram es otra herramienta muy similar a WhatsApp con otras características y que tiene también las mismas ventajas en el sentido de que puedes compartir imágenes, puedes compartir documentos, puedes compartir videos, pero también generar grupos de interés y puedes ir un poco más allá. Lo que hemos visto en estos días, en este anuncio en el que las personas han visto que la migración no es tan complicada, pero sí es importante mirar cuáles son sus objetivos al momento de usar una herramienta. Es decir, estás usando WhatsApp para contactarte con tus clientes o para hacer ventas y además estás yendo a Facebook a promocionar tus productos y también a Instagram. Esa es una conexión interesante que hay que considerar, pero si tu tema es personal y no te importa y quieres migrar a una plataforma, prueba. Y Telegram es una de las plataformas que están siendo muy utilizadas en los últimos días. Los datos de la compañía dicen que de un día a otro millones de usuarios están accediendo a esta plataforma. Entonces, esta oportunidad de explorar otras herramientas es buena, pero siempre toma en consideración cuáles son tus objetivos. Al final, la información que tú compartes está protegida y eso es uno de los factores que sí tenemos que considerar. WhatsApp sigue insistiendo en que los mensajes de punta a punta están encriptados, es decir, protegidos y que no hay forma de acceder. Y en eso siguen invirtiendo. Telegram también tiene esas ventajas, con una ventaja adicional de que puedes crear mensajes esporádicos que desaparezcan dentro de un tiempo que tú defines. Entonces, dependiendo de los objetivos de cada persona o de tu negocio, piensa cuál es la herramienta que más te conviene. Pero siempre analizando los pros y los contras. Y esa es la razón por la que nosotros acudimos a ustedes en este segmento de Vida y Tecnología y les agradecemos su atención. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. El Consejo Metropolitano de Quito, presidido por el alcalde Yunda, ha elevado los impuestos prediales bajo el pretexto de obras inexistentes. Esto realmente merece el rechazo de la ciudadanía que no advierte avances ni progreso en la ciudad capital de todos los ecuatorianos otrora. Manejada por alcaldes responsables, por alcaldes eficaces, por alcaldes conscientes de su rol de ser agentes del progreso y del desarrollo, no solamente urbano de la ciudad, sino fundamentalmente del desarrollo social. En medio de esta pandemia, en medio de una crisis gigantesca, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, con un creciente desempleo y subempleo, en medio de una angustia generalizada, con cierre de actividades económicas, de actividades comerciales, en medio de semejante crisis, el alcalde Yunda se atreve a elevar los impuestos bajo supuestos inexistentes de obras que no se han realizado. La ciudad está abandonada, la ciudad tiene sus parques, sus parteres, realmente, totalmente descuidados. No existe una salida concreta referida a la obra más importante que tiene la ciudad de Quito y que tiene que ver con el metro. Pues el alcalde dice que va a ser manejado por ecuatorianos y ecuatorianas. Con esa terminología ridícula, inaugurada por esos falsos elementos de la revolución ciudadana, a la que se pertenecía precisamente Yunda. Recordemos que él, el actual alcalde de la ciudad, pues llegó con menos del 20% del electorado, ayudado sin duda por la proliferación irresponsable de candidaturas, que lo único que hicieron es conseguir que este individuo, sin más allá del 20% de adhesión, se haga de la victoria. ¿Y para qué le ha servido la alcaldía? Pues simplemente para, yo no sé qué, no tenemos respuestas concretas, ni siquiera con la culminación de obras de tanta envergadura como es el metro, porque no sabemos quién va a manejar. Lo más lógico, lo más sensato, es entregar en concesión el manejo de la operación del metro a una empresa que tenga la suficiente experiencia. Es una obra que le cuesta al Ecuador miles de millones de dólares que no puede estar en manos de gente que no cuenta con la suficiente experticia, experiencia, conocimiento para el manejo operativo de tan complejo sistema que es precisamente el metro de la ciudad de Quito. No ha dado respuesta clara en relación a la manera como desde el gobierno local de la ciudad de Quito se esté manejando el tema de la crisis de la salubridad pública. No sabemos en definitiva qué ocurre si recordamos que está procesado por la Fiscalía General del Estado luego de denuncias y de escándalos de manejos inescrupulosos en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Quito y también luego de contratos con algún socio de aquellos que jugaba voleibol. Entonces no existen las credenciales necesarias como para confiar, como para creer que Quito está en las mejores manos, que no lo está. Desde esta tribuna yo hago un reclamo al Consejo Metropolitano de Quito que tiene la tarea fundamental de fiscalizar a la administración de Yunda. Es hora ya de que se haga una revisión profunda de esa administración y de ser el caso procurar su cambio, procurar una destitución como una salida adecuada a efecto de que el Consejo Metropolitano de Quito no se convierta más tarde en cómplice de unas acciones inadecuadas, de una administración sujeta a las sospechas penales de la Fiscalía General del Estado y de la Contraloría de la Nación. Hoy vamos a hablar de las quejas. ¿Y eres una de esas personas que te quejas o más bien actúas? Y es que realmente, si tú empiezas a pensar a lo largo del día cuántas veces te quejas, te vas a dar cuenta que tenemos un repertorio de quejas a lo largo de nuestros días. Quejas por el clima, por la situación económica, por la política, por la familia, por la pareja, por los hijos y la lista podría seguir y seguir aumentando. Pero si nosotros empezamos a analizar qué beneficio tienen nuestras vidas las quejas, nos vamos a dar cuenta que realmente no tiene ningún beneficio. La queja se transforma más bien en una situación de descargar todas aquellas cosas que no nos hacen sentir bien, pero no tiene otro propósito más allá. Cuando tú te quejas, te pones muchas veces en un papel de víctima, en un papel de culpar a cualquier situación externa, sea esta ambiental, situacional o las personas inclusive, frente a algo que te está molestando a ti. Y tú te victimizas en ese momento. Las quejas, lo que hacen entonces, o estas quejas recurrentes en nuestras vidas, tienen un propósito de limitarnos, de llevarnos a la inacción, de no posibilitar el que podamos actuar. Entonces, frente a eso, es importante mirar este otro lado de la posición. Posiblemente, podemos estar siempre en desacuerdo o no nos puede gustar algo que está ocurriendo en nuestra vida, a nuestro alrededor, pero tenemos que ser personas que actuemos frente a eso. ¿Cómo actuar frente a una situación que no nos molesta? Pues bien, a través de la creatividad, a través de plantearnos diferentes alternativas de solución, podemos mirar y tomar las riendas de esa situación que nos desagrada para transformarla en algo que sea agradable para nosotros. Salir de ese papel de víctimas y asumir el control de las situaciones que nos rodean. Va a haber algunas que podamos cambiar, va a haber otras que posiblemente no podamos cambiar, pero la actitud que tengamos frente a esas situaciones que no podemos cambiar van a marcar una diferencia. Te animo a pensar en este día y a pensar en esta semana el cambiar estos pensamientos de quejas hacia pensamientos de acción. Opinión El presidente Lenín Moreno se reunió con su homólogo Iván Duque en Mataje, con el propósito de analizar este puente que une a los dos países y que se iba a constituir en un paso internacional. Pero dentro de esta dinámica de intercambio de información, dentro de esta dinámica de cooperación internacional, indudablemente que existió otro elemento de interés de la colectividad binacional. Y era a la denuncia que estaba formulando el presidente Lenín Moreno con relación a la presencia de grupos armados, grupos insurgentes en territorio nacional, con el asesoramiento de la guerrilla colombiana. ¿A qué se refería el presidente Lenín Moreno? El presidente Lenín Moreno se refería a un estudio que se presentó hace algunos meses atrás, de Asian Crime, y en ese estudio se decía claramente cuál era el nivel de penetración que habían tenido las organizaciones guerrilleras colombianas, narcoguerrilleras, la mayoría de ellas, y que habían penetrado hacia el sector de la provincia de Esmeraldas y la provincia de Sucumbíos. En la provincia de Esmeraldas, la dinámica criminal de estas organizaciones se había hecho presente con tres organizaciones. La primera, Olivis Enisterra, que venía ya actuando desde algún tiempo atrás y que se había ya enquistado en algunas localidades, como por ejemplo, ¿cuáles? La Reserva Agua, el sector de la Parroquia Loyal Faro, San Lorenzo, en Muizde, en Río Verde. Las Guerrillas Unidas del Pacífico que habían hecho su intervención especialmente en San Lorenzo. Por otro lado, teníamos también la presencia del grupo Los Contadores, que también hacían su presencia en el sector de la Reserva Agua y en la ciudad de Esmeraldas. No estamos hablando de una presencia de grupos o columnas guerrilleras completas. Estamos hablando de células de acompañamiento al proceso de narcotráfico internacional en el cual está inmerso nuestro país. Acompañamiento que se da sobre los corredores de abastecimiento y movilidad para proteger tanto los centros de acopio y las plataformas internacionales. En el sector de la provincia de Sucumbíos tenemos el mismo escenario, sino que ahí cambian tal vez un poco los actores. Tenemos la segunda Marquetalia, el Frente 48 de las FARC, tenemos también por otro lado el grupo Los Comandos de la Frontera, que han logrado penetrar la estructura y al momento se encuentran en diferentes sectores de la provincia de Sucumbíos, como cuáles? Cuyabeno, el sector de Puerto Ospina, el sector de Puerto El Carmen, el sector de Lago Agrio, de Cascales, de Gonzalo Pizarro, lugares en donde gran parte de estas células de grupos narcoterroristas continúan haciendo su presencia, su presencia de acompañamiento, como bien lo decíamos, y también aprovechan para cobro de vacunas a los empresarios, ganaderos, agricultores en esa área. Si este es el escenario que estamos planteando y que planteó el presidente de la República, que el presidente tampoco les dijo ni a los colombianos ni a los ecuatorianos, que sí existe verdaderamente un grupo que viene actuando en la frontera y ese grupo se llama Colectivo Insurgente, que es un grupo ecuatoriano que viene operando en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Y es un grupo que tiene vinculaciones con el Ejército de Liberación Nacional y que sigue sus lineamientos y sus acciones. Pero por un lado, si bien es cierto que este grupo sigue operando allá, es necesario ver qué ha hecho el gobierno. El gobierno en la actualidad ha mantenido un pie de fuerza en la frontera. Pie de fuerza que en el 2019 fue ya desmantelado porque se eliminó la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas. Pero por otro lado, creo que es necesario pedirle al gobierno nacional y también al gobierno de Colombia que dejen de estar viendo solo los temas políticos en la capital de la República de los dos países y se concentren en emitir políticas públicas por un lado y acciones concretas de procesos de desarrollo y seguridad en el cordón fronterizo. Hay una desatención y un abandono total de parte de los gobiernos centrales. Y eso se ve en que los moradores del sector han perdido toda la confianza en las autoridades locales. ¿A quiénes ven como referente el poblador de la frontera? No le ven como referente al policía, al militar, no le ven como referente al alcalde, al presidente de la junta parroquial, no. Le ven como referente al comandante de la columna guerrillera o le ven como referente también al jefe de un cartel que está operando en esa localidad. Esos son los referentes. Y además de eso tenemos que decir que hay un abandono permanente a las autoridades porque no hay procesos de desarrollo. Entonces la gente se ve obligada a trabajar para llevar el pan a su mesa en actividades ilegales como cuáles las actividades de raspachines. Van a raspar hoja de coca en territorio colombiano y pasan a descansar en territorio ecuatoriano. Creo que la situación que se le viene al país es sumamente grave y es grave porque estamos permitiendo paulatinamente que estas zonas que son al momento zonas controladas por estos grupos se transformen a futuro en santuarios en donde ya no ejerza una presencia física y una presencia de orden y de organización el Estado ecuatoriano si no sean los grupos insurgentes quienes determinen quién es el alcalde quién es el prefecto quién es el jefe político y las principales autoridades el país todavía está a tiempo de ir retificando el gobierno todavía tiene espacio y tiempo para tomar las medidas y las acciones necesarias para evitar que nuestro territorio se convierta en otra Venezuela en el cual los grupos insurgentes colombianos son quienes colaboran y controlan y son parte del gobierno de esa dictadura bolivariana que lo manejan el señor Nicolás Maduro en Venezuela el país tiene que visualizar de aquí a corto plazo si queremos irnos por el derrotero del fracaso del socialismo del siglo XXI o queremos dar un giro a la página un giro en la historia hacia el desarrollo y ese desarrollo señores se hace con una presencia permanente en todos los rincones de la patria todos los rincones son importantes y mucho más importantes es donde comienza la nacionalidad del pueblo ecuatoriano en el primer milímetro de frontera ahí es donde los gobiernos tienen que comenzar a desarrollar sus actividades muchísimas gracias global hoy con alan kate larga cola ha traído el ataque al capitolio en washington la mayoría demócrata en la cámara de representantes al menos y con el apoyo de varios representantes republicanos ha pasado en tiempo récord la moción de condena al presidente trump y la ha enviado al senado para su discusión es decir el segundo impeachment está en el aire la presidenta de la cámara la señora nancy pelosi ha rechazado la opción de una censura que se había propuesto como una sanción moral al presidente trump por sus dichos y actos que pueden vincularlo con las acciones de sus partidarios que concluyeron en los eventos ya comentados de la toma del capitolio esta noción de la censura moral no era suficiente para la señora pelosi y se invocó la posibilidad de la enmienda 25 en primer lugar y al no pasar esta el impeachment se hace evidente una intención política de largo plazo conducente a la exclusión permanente de trump para que pueda volver a candidatizarse a la presidencia del país y en esto posiblemente hay una confluencia de intereses de algunas personas en ambos partidos posiblemente al interior del partido republicano dado el nivel de confrontación al que se llegó cuando donald trump derrotó en las primarias republicanas de 2016 a toda una hornada de políticos profesionales que habían hecho carrera y que aspiraban a ser nominados como candidatos del partido a la presidencia las relaciones de trump con la estructura partidista nunca fueron buenas para trump el partido fue una plataforma sobre la cual levantó su candidatura y luego alcanzó la presidencia pero siempre fue considerado por parte de sí mismo y por parte del liderazgo republicano como un personaje ajeno como un personaje externo la sanción a trump podría considerarse como una confluencia de intereses para dejar fuera del fuera del juego político a un personaje con un indudable arrastre y con una base importante de apoyo popular personal el reconocimiento de tal circunstancia por ambos estamentos políticos revela hasta qué punto se ha llegado en el fraccionamiento social y político en Estados Unidos está claro que a ambos lados del espectro existe conciencia de la fragilidad del modelo democrático y su susceptibilidad ante los cantos de sirena de la demagogia ante las tentaciones del populismo ciertamente no queda claro cómo deberá exorcizarse el sistema para evitar nuevos mesías lo que sí está claro es que el tiempo para corregir los factores que hacen posible el aparecimiento y el florecimiento de estos liderazgos está corriendo y rápido las profundas insatisfacciones y frustraciones que se revelan a lo interno de la sociedad americana en todo su espectro son el caldo de cultivo perfecto para los caudillos si no se corrigen y se le devuelve sentido al concepto de la democracia tengamos la seguridad de que surgirán otros líderes mesiánicos otros caudillos iluminados otros vendedores de humo y demagogos tan o más peligroso que este riesgo es el que radica en la decisión de varias redes sociales que por sí y ante sí han resuelto bloquear al presidente Trump su acceso a ellas y la posibilidad de usarlas para difundir sus mensajes e ideas es posible y de hecho así así sucede que muchas personas consideren adecuado el que se lo haya hecho pero indudablemente los riesgos son mucho mayores que cualquier beneficio se está estableciendo un precedente que puede ser nefasto para el concepto mismo de la libertad de expresión y de acceso a los medios para difundir la libertad de expresión constituye la piedra angular de la propuesta democrática de gobierno mientras el presidente Trump no haya sido juzgado y condenado por un tribunal legal sus dichos y actos no pueden ser juzgados y mucho peor condenados por los dueños de las referidas plataformas de redes sociales tal acto es uno de censura que resulta inaceptable e intolerable en una sociedad abierta que se precia del respeto a sus libertades y las de sus ciudadanos por más en desacuerdo que se pueda estar con las opiniones o discursos de otros para actuar contra los delitos si estos son demostrados está la ley y están los jueces de ninguna manera es aceptable que un grupo de magnates propietarios de los medios y plataformas electrónicas por sí y ante sí se erijan en jueces y árbitros de lo políticamente correcto o incorrecto de lo aceptable o de lo inaceptable esa es conducta de dictaduras de las cuales suficientes tenemos ya en el mundo que esta práctica sea común en China en Rusia en Corea del Norte en Cuba o en Venezuela de ninguna manera significa que sea aceptable el silencio y la mordaza son entre algunos otros los mayores riesgos y enemigos del pensamiento libre de la expresión libre y en último término del ejercicio ciudadano de la libertad y esta libertad de conciencia y de democracia no se favorece siendo sujeta de censura ya en el país vivimos la lamentable experiencia del intento del poder autoritario para silenciar críticas y opiniones distintas a las suyas los pretextos para silenciar las voces que se oponen al discurso único no pueden ser aceptados en una sociedad libre las justificaciones sobre la necesidad de proteger a la ciudadanía no son más que las falacias del autoritarismo para imponer el silencio que esto se lo haga a nombre de que la sociedad no está preparada de que hay que protegerla de estas cosas son todos cuentos siglos lamentablemente el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones muchas gracias opinión acaso hemos visto un debate presidencial yo si he visto debates presidenciales durante toda mi vida mi corta vida o mediana vida he visto debates presidenciales en el ecuador en los estados unidos y en otros países debates que han sido trascendentales para tomar decisiones lo que hemos visto la semana pasada en el ecuador no ha sido un debate ha sido lamentablemente un tema flojo sin peso y sin características de debate que no permitió que los candidatos puedan realmente debatir y contrarrestar lo que piensa el uno con lo que piensa el otro salvo una o dos decepciones vimos candidatos con muy poca experiencia con muy poca capacidad de desenvolverse ni siquiera en televisión en un set de televisión cosa que no es fácil no por eso son malas opciones pero el momento que usted se opta por una candidatura que usted se inscribe y tiene un dinero el SNE tiene la responsabilidad de ir al debate partamos porque hubieron dos personajes importantes en esta contienda electoral que no fueron al debate por temor a que realmente esa estrategia de decir no voy porque no quiero arriesgarme o no quiero quitar votos porque voy primero no funciona felicito a los personajes a los candidatos que si fueron mi rechazo a los personajes que no fueron tienen que debatir y ser valientes y decirle al país cuál es su forma de pensar espero que se dé un verdadero debate por lo menos con los cuatro cinco o seis primeros postulantes según las encuestas serias para que podamos guiarnos y entender que el Ecuador por hacer un ejemplo relacionado con el fútbol no va a un partido de fútbol para ganar el campeonato el 7 de febrero va a un partido de fútbol para no descender a la serie B y bajar al subsuelo y morir económicamente políticamente socialmente el Ecuador vive momentos terribles económicos morales sociales no estamos en la obligación y en la responsabilidad de exigir a nuestros candidatos que nos digan cómo van a ser y basta de populismo basta de ofertas que no pueden cumplir ofertas electorales que sean los líderes de familia los líderes de casa que guíen a la familia a los jóvenes sobre todo por quién votar y la responsabilidad que involucra el voto vote usted como si su voto fuera el definitivo en términos futbolísticos como si usted fuera a cobrar el último penal opinión estimados amigos y amigas bienvenidos a este programa de telesucesos hoy vamos a comentar por qué es necesario la reforma monetaria y reformas de la ley del banco central del ecuador que el gobierno está preparando y en los próximos días va a ser enviada por la vía rápida a la asamblea nacional y es necesario que la asamblea acoja el 100% y no reforme nada de lo que va a enviar el señor presidente ahora por qué es necesario esto es necesario porque hay que ratificar hay que ratificar en la ley que el banco central no se puede seguir convirtiendo en un proveedor de fondos para financiarle al gobierno el déficit fiscal eso es altamente peligroso en el gobierno anterior sencillamente se violó esta regla que tiene el sistema monetario actual de la dolarización el proteger el sistema mediante tener montos importantes y suficientes de reservas monetarias internacionales que cubran todos los pasivos exigibles que tiene el banco central del ecuador y entonces hay que impedir si el día de mañana con nuevos gobiernos el abuso y la arbitrariedad que puede tener un gobierno al futuro vuelvo a repetir como lo hizo el gobierno anterior y este gobierno en una mitad de su periodo ¿qué significa todo esto amigos? el banco central tiene en sus activos algo que se llama activos monetarios líquidos 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 en la que está pues unos 2 mil millones de dólares más o menos de oro físico que es una cosa líquida por cualquier momento el banco central lo vende y tiene las liquides en billetes contantes y sonantes pero el banco central tiene pasivos que se llaman pasivos exigibles que son los dueños de esa reserva internacional el banco central ni el gobierno creanme es dueño de esa reserva internacional la semana pasada el día viernes si mal no recuerdo las reservas internacionales habían llegado aproximadamente a 7 mil 200 millones de dólares entre las cuales hay 2 mil millones de oro físico y los pasivos exigibles eran 13 mil 300 millones aproximadamente lo que hace que se haya producido y siga produciéndose un descalce de más de 6 mil millones de dólares en otras pasadas los pasivos inmediatos y líquidos del banco central son muy superiores en más de 6 mil millones a la reserva líquida que es un activo del banco central ahora estos pasivos exigibles ¿a quiénes? ¿a quiénes le debe el banco central? cuando se dice esos pasivos de 13 mil y pico millones de dólares bueno por ley todos los organismos públicos no financieros entre ellos por ejemplo los municipios los consejos provinciales las empresas estatales y por supuesto por el ministerio de finanzas tiene la obligación de tener sus recursos ahí entran los ingresos de tributos de deuda etcétera interna externa etcétera ¿sí? entonces ellos esas instituciones giran de esos saldos que tienen el banco central del ecuador pero aparte de eso usted tiene plata de los bancos privados plata de las cooperativas de ahorro y crédito ¿por qué tiene esa plata? porque también por disposiciones legales los bancos y las cooperativas están sujetas a tener un porcentaje de sus depósitos en el banco central congelado con varios propósitos y uno de esos propósitos es que esté disponible en términos líquidos para cualquier problema que pudiera haber de liquidez en alguna otra institución financiera privada ¿sí? y esa es una cantidad importante y el banco central le debe a los bancos privados esa cantidad de dinero ¿cuánto era esa cantidad de dinero de lo que se llama las reservas financieras que está la plata en los bancos y las cooperativas? más o menos estaba en la fecha anterior que he mencionado 8.600 millones o sea ese monto de activos de 7.000 y pico millones de reservas líquidas del banco central billete constante y sonante discúlpeme por ponerlo así no alcanzaban a pagar los 8.000 y pico millones que es pasivo exigible de los bancos privados cooperativas etcétera de tiradas financieras ¿sí? no alcanzaban ¿eso qué significa? altamente peligroso porque el día de mañana supóngase amigos supóngase amigas que se dejara libertad total a que los bancos por ejemplo las cooperativas por ejemplo ¿sí? pusieran su dinero fuera del banco central del Ecuador y no hubiera la obligación de lo que se llama el encaje legal que he mencionado entonces los bancos girarían totalmente y se llevan a plata del banco central ¿qué cantidad de líquida le quedaría al banco central de esta reserva para enfrentar al resto de pasivos exigibles? cero ¿eso qué significa? que los municipios que los consejos provinciales que las empresas estatales que tienen sus saldos en el banco central físicamente no habría la liquidez para decirle giren les voy a pagar porque no hay liquidez suficiente en el banco central y el gobierno anterior abusó fue arbitrario en llevarse no financieramente hablando un porcentaje importante de la plata que es de los municipios de los consejos provinciales y de las empresas estatales y por una ley que obtuvo de la asamblea nacional en ese gobierno anterior se le dio facultades para poder redistribuir la liquidez como bien tuviera el presidente de la república y el ministro de finanzas del gobierno anterior eso pasó y hay que impedir que eso pase al futuro en cualquier gobierno especialmente en esta campaña electoral que algunos candidatos comienzan a decir que van a sacar plata que el banco central tiene aquí plata en el exterior etcétera 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 el banco central no puede seguirse convirtiendo en financiador del déficit fiscal no se puede por medios monetarios resolver problemas fiscales no 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 y uno de los objetivos de la ley es ratificar esa prohibición el banco central tiene que tener una reserva líquida para responder por todos los pasivos exigibles y para eso hay que prohibir hay que ratificar las prohibiciones para que el banco central no siga financiando el déficit fiscal eso hay que ratificarlo ratificarlo y ratificarlo para defender precisamente la estabilidad del sistema monetario pero aparte de eso es necesario naturalmente de crear cierta independencia del banco central en términos de no seguir instrucciones que vengan de la presidencia de la república como fue en el pasado gobierno no y para eso hay que constituir comentario nuestro un directorio por encima del banco central de cinco miembros cinco miembros que tienen que ser profesionales profesionales que sepan de finanzas internacionales que sepan de banca que sepan de política monetaria sobre tasas de interés que sepan de liquidez que sepan de finanzas públicas no cualquier persona puede ser el día de mañana director del banco central esa tarea de política monetaria es sumamente delicada y sensitiva o sea no se puede confiar a una serie de personas sin experiencia por lo tanto el día de mañana el presidente debería tener la facultad en la reforma legal de nominar esos cinco profesionales de gran experiencia para que sea ratificado sus nombramientos por la asamblea nacional pero habrá que tener cuidado si es que eso va en la reforma de saber seleccionar esos profesionales entonces de esa manera esos profesionales no tienen por qué obedecer órdenes del gobierno nacional sino que ejercerán la política monetaria la política de tasas de interés y practicarán políticas de liquidez compatibles con la protección que tiene que tener el sistema monetario de la dualización pero también muchas personas han dicho especialmente el gobierno anterior el presidente anterior que ya con dualización no había política monetaria eso es falso es falso total hay un instrumento que en dualización se ha eliminado crear dinero primario ¿qué significa? que el banco central cuando teníamos sucre señores tenemos sucre por una serie de razones técnicas eminentemente técnicas iba la imprenta a hacer sucres emitía dinero y los ponía en circulación hay varios mecanismos para hacer eso que los tocaremos la próxima semana pero eso se ha perdido porque el gobierno ecuatoriano y el banco central no puede crear dólares físicos no puede crear dólares el único que puede crear dólares es la reserva federal de los Estados Unidos que es el banco central de ese país es el único monopolizando eso no el gobierno ecuatoriano ni el banco central no puede hacer eso pero hay otros instrumentos de política monetaria que si se mantienen en dolarización por ejemplo la tasa de interés la tasa de interés es un instrumento de política monetaria que sube la tasa baja la tasa en función de una serie de objetivos pero también hay otro instrumento que hoy existe pero no se ha utilizado que es el encaje legal ese encaje legal que es un porcentaje de depósito de depósito que hay que tener el banco central en relación a los depósitos monetarios de ahorro etcétera que tienen los bancos y la cooperativa ese porcentaje puede subir o puede bajar dependiendo de ciertos objetivos que tiene la autoridad monetaria de tal manera que mis queridos amigos si hay una serie de instrumentos de política monetaria que no han desaparecido en dolarización pero la independencia del central es necesaria es básico para que sencillamente no sean empleados del gobierno sino que en forma independiente como buenos profesionales tengan la responsabilidad de manejar los instrumentos de política monetaria que he mencionado como tasas de interés el encaje legal o la liquidez pero sin acceder a que el gobierno quiera seguir financiando el déficit fiscal vía Banco Central de Ecuador porque la plata que está en el Banco Central no es dueño el gobierno ni el Ministerio de Finanzas el Ministerio de Finanzas tenía hace pocos días atrás en su cuenta como tesoría de la nación como 500 a 600 millones de dólares eso es lo único que tiene y eso es lo que puede girar pero no la plata que tienen los municipios ni los consejos provinciales ni las empresas estatales y peor la plata de los bancos y las cooperativas porque atrás de los bancos y las cooperativas queridos amigos estamos todos nosotros que tenemos nuestros depósitos en la banca y en las cooperativas sea en una cuenta de ahorro sea en una cuenta corriente o sea en inversiones como se llama depósitos a plazo etcétera amigos es importantísimo entonces esa reforma y esperemos que la Asamblea Nacional acoge el 100% no ponga reparos en ninguna naturaleza y le diga al presidente aquí está aprobada la ley para defender al sistema monetario de la negociación de hoy y para mañana y que los gobiernos posteriores cualquier gobierno especialmente en el proceso electoral actual en que los ciudadanos no pueden equivocarse en elegir nuevo presidente sencillamente tengan la prohibición de no abusar ni ser arbitrarios con dinero que no es del gobierno así que amigos seguiremos la próxima semana con ustedes y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como Telesucesos instagram arroba Telesucesos guión bajo twitter arroba Telesucesos 29 youtube Telesucesos hd y también por nuestra página web www.telesucesos.net hasta la próxima lo mejor de la mañana informando para usted noticiero Telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos